No te pierdas hoy, el próximo episodio de Juegos del Destino. ¿Celine? ¿Qué te dijo ella? ¿Qué Hada secuestró a Bora, no entiendes? Zaffer, secuestraron a tu hijo y no puedo decirte. Hola mujer, ¿a dónde vas? Hada secuestró a Bora. ¿Qué? Tendremos que hacer algo. ¿Qué hacemos ahora? Disfrutemos el momento. ¿Crees que esto funcionará, Ale? ¡Por supuesto! Un nuevo episodio de Juegos del Destino. Hoy, solo por Canal de Drama. ¡Gracias!